Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Ha finalizado la pole más surrealista de los últimos tiempos, es que ha sido para no creérselo. Vamos a hablar de todo ello en este vídeo y todo lo que ha sucedido en la clasificación, que ha tenido toques cómicos, ha tenido toques dramáticos por igual. Y yo creo que el último intento de la Q3 lo ha definido a la perfección Toto Wolf después de esa clasificación. Hemos quedado como unos imbéciles, eso ha dicho de la última vuelta de Mercedes, que al final no la ha podido realizar y le ha regalado, entre comillas, la pole a Charles Leclerc. Pero no ha sido el único, y es que solamente Charles y Carlos, que han sido los más listos de la clase, han conseguido dar ese último intento de Q3. Y hemos vivido episodios, entre comillas, similares a lo largo de este año, también el año pasado, que si ahora te paso en la última curva, que si ahora en la clasificación, ya el último fue en Hungría con Checo Pérez y Daniel Ricciardo, encontronazos que se tienen en ese último intento por intentar frenar lo máximo posible, encontrar el hueco, pasar al de delante, al límite, lo vimos también en China, todo la que se montó, pero es que lo de hoy ha traspasado toda la frontera. Pilotos que salían fuera de pista, como el caso de Nico Hülkenberg, para intentar coger un rebufo. Pilotos que frenaban lo indecible, pilotos que adelantaban en esa vuelta de formación, pilotos que hacían una montonera, un tapón en ese último intento. No sé, yo creo que aquí, en general, todos los pilotos tienen parte de culpa, algunos más, otros menos, e incluso también los equipos, los sacan todos a la vez. Es algo que, en este tipo de clasificación, es, entre comillas, normal que suceda en este circuito. Hemos visto que el rebufo ha sido fundamental, ha sido vital para conseguir un gran puesto, para conseguir una ganancia de tiempo, y al final esto es lo que buscaban los equipos, ¿no? Buscaban otra cosa, intentar salir detrás de otro coche, intentar coger un rebufo, pero claro, que está primero, no quiere ir primero nunca. Y al final, pues esto se ha venido dando una bola, que ha ido rodando, rodando, hasta que al final ha explotado del todo. Esto es otro tema ya, pero yo lo que haría, y lo llevo diciendo ya un tiempo por aquí por el canal, es una Q1, una Q2, como tenemos hasta este momento, y los 10 primeros que se decidan en la clasificación a una vuelta, que sea una vuelta, que sea una superpole, y así no tienes problemas de este tipo. Habrán problemas de otros, pero no puede ser el sistema nunca perfecto. Lo que está claro es que es básicamente por ser este circuito, en otros no suele suceder porque el rebufo no te da prácticamente nada. Lo hemos visto también en la Fórmula 3, no es algo que solamente haya sucedido en Fórmula 1, y ya han aplicado multitud, un montón de sanciones. Entonces, que no nos extrañe que en el vídeo de la previa a la carrera tenga que estar enumerando una por una todas las sanciones que van a meter a estos. Esperaos que todavía Raikkonen, que es el primero de los que no tiene tiempo, y que no se ha visto involucrado en esto, porque había tenido un accidente previo, todavía sale desde la pole, todavía no sería muy rocambolesco que se ha dejado desde la pole, no lo creo. Ha sido muy divertido, la verdad. Y al final los que han sacado el tiempo ha sido un Charles Leclerc y Carlos Sein, tampoco les ha servido para mucho, pero a Charles Leclerc sí, porque se ha quedado con la pole. Mercedes no ha podido hacer ese último intento, de ahí esas palabras de Totowulf, que habían quedado como imbéciles, porque no habían podido luchar por la pole. Y es que Mercedes estaba muy, muy cerca de Ferrari en esta quali, en esta clasificación, han estado en un puño, en un pañuelo, y ese último intento habría sido de alta tensión. Las diferencias han sido mínimas, pero al final Charles Leclerc ha sido el más listo de la clase, ha conseguido pasar, los Mercedes no, y se ha llevado esa pole. Primero ha finalizado Charles Leclerc, segundo Lewis Hamilton y tercero Valtteri Bottas, que han sido los tres más rápidos del día de hoy. Como digo, con mucha igualdad, primer sector el Ferrari el más rápido, el segundo sector el más rápido el Mercedes, y el tercer sector que estaban bastante parejos ambos. En el segundo intento ha quedado cuarto Sebastian Vettel. En el primero, Sebastian le había dado el rebufo a Charles Leclerc, por eso el tiempo más rápido también, y en el segundo estaba programado que Charles Leclerc le diera el rebufo a Sebastian Vettel. El problema ha venido, dado que no han podido pasar por la línea de meta los dos, solamente Charles Leclerc, y no ha podido Sebastian Vettel tener ese rebufo, con lo cual no ha podido pasar de la cuarta posición. Yo creo que rendían a la par, rendían más o menos por igual, y los cuatro pilotos han estado en un estado de forma bestial, en un estado de forma muy bueno, han sacado lo máximo de estos monoplazas, y no había muchísimo más. Al final el rebufo es lo que ha hecho estas pequeñas diferencias, y mañana tiene pinta de que va a ser una carrera apretadísima, y que va a ser muy divertida. Entre estos cuatro pilotos, ya veremos, según lo que suceda con las sanciones, que esto también, también tiene tela, ya veremos, pero al final Ferrari en este sentido ha estado un poquito más avispada, entre comillas. Mercedes estaba maniatada, porque no tenía el mejor tiempo, tenía que salir, yo creo que Mercedes lo que tenía que haber hecho es salir antes que nadie, y dejarse de líos, dejarse de este tipo de cosas. A la postre no han podido dar esa última vuelta, y han perdido la pole, que podían haber luchado por ella, que era complicado, a lo mejor era complicado ese último intento poder mejorar, porque la pista estaba un poquito más lenta, pero podían haber luchado por ella perfectamente. El caso es que está muy igualado, si mañana va a ser una carrera súper divertida. Charles Leclerc, el más listo de la clase, una vez más, y esto lo hace, este tipo de acciones, este tipo de esparpajo, de saber en todo momento lo que está sucediendo, es de un piloto especial, y Charles Leclerc lo es, y es el nuevo ídolo de Ferrari, que consigue una pole en su casa. Ferrari parte en la pole, y con posibilidades de llevarse la victoria, en su carrera de casa, a falta de ver las sanciones. Del resto, vamos a hablar de lo que ha ido sucediendo, de líneas generales, como el caso de los Renault, muy buena clasificación de los dos Renault, con un ritmo sorprendente, muy sorprendente. Yo creía, como ya comentamos en el día de ayer, más o menos no hemos ido muy desencaminados, los Renault iban a estar luchando, por ser el mejor del resto, se le veían muy cómodos, estaban muy contentos, pero es que han sorprendido para muy bien. Se han quedado al final a cinco décimas, solamente del tiempo de Charles Leclerc, y durante toda la clasificación, a dos, tres décimas, un ritmo genial, que veremos si se mantiene mañana en carrera, que suele ser el mejor, la mejor versión de Renault. Bueno, esto es lo que esperábamos de Renault, a principio de temporada. Lástima que solo lo veamos en circuitos, de muy alta velocidad, como este, o como fue también el de Canadá. Tenemos también a Carlos Sainz, séptimo, que también se ha aprovechado de todo este tipo de cosas, ha quedado séptimo, el McLaren no tenía para muchísimo más, yo creo que la séptima posición es incluso un poquito más de lo que debería tener, Carlos Sainz ha sacado petróleo, desde el MCL34, que ha rendido bien, pero que no ha estado a la altura, por ejemplo, de Renault, que ha sido el más fuerte de la zona intermedia, claramente. Luego, su compañero de equipo decimocuarto, salda desde la parte final de la parrilla, así que tampoco hay mucho más que comentar, ha conseguido pasarla a la Q2, pero un poquito más ha hecho. Alexander Albon con el Red Bull octavo, no ha podido dar ese último intento de Q3, así que también tirón de orejas para Red Bull, que se ha dormido en los laureles, cuando ni había podido dar una vuelta en clasificación, por culpa de la bandora roja, que ha protagonizado Kimi Raikkonen, que a priori saldrá desde la novena plaza, justamente detrás de Albon, se le ha ido el coche de atrás, en el mismo sitio que se le fue el viernes, ha impactado contra las protecciones de Heineken, como le gusta a Kimi la Heineken. Bueno, una pena, porque el Alfa Romeo Racing y Raikkonen estaban muy bien, estaban rindiendo de una manera exquisita. Giovinacci no ha podido pasar de la undécima posición, pero bueno, ni tan mal, el Alfa Romeo Racing aquí ha rendido perfectamente, en este tipo de trazado, como ya esperábamos. Ha sido un golpe fuerte en la parte trasera, y podría tener que sancionar, si es que se le ha roto algún elemento, así que estaremos muy atentos también a eso. Por detrás, tenemos al Lance Stroll décimo, mucho mérito pasar a esa Q3, lástima que Racing Point también se haya dormido en esa Q3, y no haya podido ni dar una vuelta, porque el Racing Point iba genial, iba también genial, esperamos ese salto adelante, en la jornada del sábado, lo ha dado, y una pena, una pena, no por Lance Stroll, que también, sino por Checo Pérez, Checo Pérez, que se le ha parado el motor en esa Q1, y ya comentamos ayer, que es que Mercedes no tiene motores de la última especificación, si no hubieran penalizado aquí, y ahora se le rompe este, o se le para, ya veremos qué es lo que le ha sucedido, si puede volver a reutilizarlo, pero es una putada, es una putada que te suceda esto, lo hubiera penalizado, ya está, sale último, pero ahora va a salir de los últimos, no va a penalizar, o si penaliza, no tiene la unidad nueva, ha sido muy mala suerte, muy mala suerte para Checo, porque el coche estaba para estar en esa Q3, tenía mucho ritmo, y ahora no hay nada para destacar positivo, lo único bueno es que el coche funciona bien, y mañana podrá remontar, tiene muchas posibilidades de puntuar, aún así, después tenemos a Kevin Manusen, decimos segundo, bastante bien, y luego Román Grodzjan, decimos sexto, con el Haas, que se ha quedado en Q1, aquí va a sufrir el equipo Haas, a pesar de los destellos que dio en el día de ayer, pero es un coche que es muy resistente al avance, y tiene muy mala velocidad punta, y aquí ya la estaba, a pesar de tener una León trasero prácticamente inexistente, mañana en carrera, sufrirán incluso más, tenemos también a los Toro Rosso, decimotercero Daniel Kivet, que estaba muy insatisfecho, porque el Toro Rosso, también estaba rindiendo, estaba rindiendo el tío, estaba rindiendo Toro Rosso, con ese motor Honda mejorado, que está dando muy buena impresión, y bueno, Pierre Gasly no ha podido pasar de la decimoquinta posición, como los típicos que penalizan, pasa la Q2, y ya está, no hace mucho más, porque mañana va a tener que salir desde la parte trasera de la parrilla, y ya por último comentar, que Max Verstappen ha tenido, o al menos se lo ha reportado, un pequeño problema de potencia, todavía no se sabe a qué se ha debido, no parecía muy muy grave, mañana salta desde la parte final de la parrilla, así que tampoco es que esto vaya a cambiar demasiado el orden, y los dos Williams, último Robert Kubica, y penúltimo George Russell, no cambia el orden, están, bueno, es que han estado a un segundo alrededor del tiempo de Romain Grosjean, que es el primero con el que lo podemos comparar realmente, y están a mucha distancia, han estado a mucha distancia, así que de Williams, es que decir, lo mismo de siempre, no cambia nada, ni para mejor, ni para peor, pues bueno, eso es con lo que se pueden consolar, pero bueno, una clasificación surrealista, cómica, divertida, extraña, un poquito de todo que ha tenido, pero que nos deja una parrilla de salida, falta de esas posibles sanciones que comentaremos en la previa, que puede dar mucho de sí mañana en la carrera, porque la igualdad es increíble en todas las partes de la parrilla, nada, una décima entre los cuatro primeros clasificados, nos vamos a divertir de olino mañana, y va a haber una grandísima lucha, dejadme en los comentarios, que os ha parecido esta clasificación, un tanto anomala, suscribíos, dejadme un like, y nos vemos en el próximo vídeo chicos, hasta luego, un poco de la parte 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 de la parte